Esta semana en Alquimia Personal vamos a hablar de lo que son las famosas tormentas solares o geomagnéticas, que si has estado pendiente, lo más seguro has experimentado. Y vamos a ver cómo influye una tormenta o erupción solar en ti y el punto de vista que tenían los antiguos, sobre todo los de oriente, acerca del plasma, que es lo que nos llega a través de las tormentas solares. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Sé que te va a gustar hablar de esto que está sucediendo y que no va a suceder solamente en esta semanita que acaba de terminar, o que está terminando, sino que también de acá en adelante te va a servir esta información acerca de las tormentas solares, porque te lo voy a mostrar desde un punto de vista que nadie te lo ha mostrado antes o casi que yo me atrevo a decir que casi nadie te lo ha mostrado desde este punto de vista. Ahora, antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar acá y te voy a invitar a que me ayudes a crecer el podcast. De corazón preparo esto cada semana, así que busca una persona que tú sepas que le puede interesar alguno de los episodios y compártelo. Esta es la mejor forma de crecer el podcast y la conciencia para que llegue a millones de personas. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos llama la atención hoy y lo que vamos a traer acá que son las tormentas solares, cómo influyen las tormentas solares en ti, vamos a ligar la espiritualidad y la tormenta solar y lo que es esa tormenta electromagnética y qué efectos tiene esta tormenta solar o estas erupciones solares en tu alma o en tu avance espiritual. Pero vamos a entender desde el principio porque yo no tenía idea muy bien de qué era una tormenta solar. Entonces empecemos por allí. ¿Qué es una tormenta solar o geomagnética? Resulta que una tormenta solar es como, haz de cuenta que el sol dio un estornudo, o sea, estornudo fuerte. Nuestro sol a veces, a través de su capacidad para emanar, tiene como unas mini explosiones y lanza una ráfaga de partículas de energía al espacio. Eso sería ese gran estornudo. Y cuando estas partículas chocan en la atmósfera de la Tierra, pueden causar lo que uno llama las auroras boreales o las auroras en general, que se están viendo muchísimo, sobre todo este fin de semana pasado, y a veces interfieren con las cosas eléctricas, los satélites, las redes de energía. Hasta ahí yo creo que la mayoría de las personas conocemos lo que son estas tormentas solares. Y de una forma más seria, yo busqué y quise aprender y me di cuenta que es una erupción solar o una explosión en la atmósfera de la estrella, que en este caso es el sol, esa es nuestra estrella, y hace que salgan las nubes de material hacia el espacio. Por eso fue que yo ahí me imaginé que era como si hubiera estornudado el sol. Resulta que esa materia o ese material que emana del sol a través de esa tormenta solar es el plasma. Y aquí yo creo que muchos de nosotros, yo incluida, no sabía, bueno, no antes de hoy, yo sí lo sabía anteriormente porque creo que he tocado el tema del plasma en un episodio anterior, pero la mayoría de nosotros puedo asegurar que no sabemos qué es el plasma. Entonces vamos a ver un recorderis como de coquito acerca de los estados de la materia. Cuando tú estabas en el cole, yo estoy segura de que te enseñaron el estado sólido, que era el estado de los átomos, cuando conforman la materia, que están muy fuertemente unidos y apenas cambian de forma o de volumen porque son una cosa sólida o física. Imagínate, por ejemplo, un bloque de madera. Eso es un sólido. Y ahí están los átomos pegaditos. Ahora, cuando estábamos hablando de un estado líquido, sabíamos que esa unión entre las moléculas era menos porque la materia es más fluida y más maleable y ocupan un volumen constante y alrededor del contenedor donde uno los ponga, ellos toman la forma. Por eso es un líquido, ¿cierto? Y el tercer estado que conocíamos es el estado gaseoso y es donde las moléculas no están unidas, están como flotando, por eso es gaseoso y apenas se atraen entre sí. En este estado de la materia no hay mucha densidad, es un gas y no tiene ni forma ni volumen fijo. Entonces, esos son los tres estados que yo conocía y hasta hace unos años conocí el plasma. Es más, yo el plasma lo conocí cuando hace mucho tiempo entrevisté una persona de Argentina y habla mucho del plasma. Y el plasma es un estado parecido al gas, pero tiene una diferencia grande. Es que está compuesto por átomos que tienen cargas eléctricas y además tienen la característica de que los electrones circulan de una manera libre. Cuando uno calienta un gas, puede obtener plasma. Y si uno compara el plasma con el gas, donde las partículas individuales se van a desplazar caóticamente porque no tienen como una unión, el plasma se puede diferenciar aquí porque actúa colectivamente como un equipo. Muy interesante y diferente. Ahora, el plasma conduce electricidad y lo influencian los campos electromagnéticos que funcionan bajo la misma fuerza que mantiene como quien dice a los imanes pegados a una superficie de metal. Existe ahí una fuerza que hace que el imán se pegue a la superficie. Ese tipo de energía o como de fuerza es parecida a la que se mantiene o funciona con el plasma. Ahora, ¿cómo influye una tormenta o erupción solar en ti? ¿Y por qué te estoy hablando del plasma? Aquí vamos a hilar todo esto que uno cree que tiene mucha información científica solamente. Es más, si tú buscas en este momento en el internet o a través de inteligencia artificial, te van a decir que no hay prueba científica de que una tormenta solar pueda influir en ti y en tu conciencia o en tu avance espiritual. Pero pon atención que yo te voy a mostrar por qué puede que influya en ti. Y esto lo dejo a tu propio discernimiento, pero me parece importante traerlo porque tú sabes que yo aquí trato cositas extrañas y diferentes a veces. Entonces, vamos a entender aparte de esta definición científica del plasma. Vamos a hilarla para que veas cómo influye una tormenta o erupción solar en ti. Sabemos entonces que estos campos pueden controlar el movimiento de las partículas cargadas en el plasma, los campos electromagnéticos, y a la vez crear ondas que aceleren las partículas a velocidades mucho más grandes. El espacio tiene infinitos campos magnéticos que van dando la forma al plasma. Y si sabemos esto, quiero que te pongas tu sombrerito de pensar. Cabe recordar que tenemos un toroide. ¿Te acuerdas que hemos hablado acá del toroide, que es ese campo electromagnético que tenemos nosotros y que los seres vivos tienen? Todo tiene un campo, pero estoy hablando específicamente de este toroide. Y que a la vez guarda información y que, se me ocurre a mí, debe verse también influenciado por este plasma. Si estamos hablando de campos electromagnéticos y cómo estos, a ver, funcionan como una supervía o highway para llevar ese plasma, entonces uno puede pensar, si yo tengo campos electromagnéticos alrededor por mi toroide, entonces ese plasma podría influenciar ese campo electromagnético. Mirando desde el Sol, se sabe que sus campos magnéticos producen erupciones solares y que lanzan plasma. Esto ya la ciencia lo ha dicho. Esto es el famoso viento solar que viaja a través del sistema solar. Y se sabe que cuando el viento solar llega a la Tierra, puede impulsar procesos energéticos. Y es por eso que tú vas a ver las auroras y este fin de semana pasado se vieron en sitios que no se veían. O sea, uno tenía que ir al norte a ver lo que se conoce como las auroras boreales o the Northern Lights. Y se vieron hasta aquí, por ejemplo, yo que estoy en Nueva York, hasta Maine. Y cuando estas tormentas son fuertes, pueden dañar los satélites y las telecomunicaciones. Hasta allí es la mayoría de lo que los reportes científicos nos han contado y lo que todo el mundo sabe. El resto nos dicen que es información pseudocientífica. Y sí, no se ha comprobado. Sin embargo, esto es lo que más se habla en los medios de comunicación. Pero el propósito de este episodio es distinto. Es llevarte a mirar lo que puedes hacer si diriges tu intuición, intuición no, intención, usando este plasma que emerge de las tormentas solares. Vamos a ahondar en esta relación. Durante una tormenta solar, el Sol emite plasma en forma de partículas cargadas. O sea, ¿te acuerdas que deja los electrones libres? Y estos se desplazan a través del espacio junto con la radiación electromagnética. Científicamente no se acepta que las tormentas solares afecten de alguna manera a los seres humanos. Pero si te remontas a los estudios de la antigüedad en culturas orientales, te vas a encontrar con que ellos consideraban al plasma como el primer elemento de la materia, no el cuarto, como lo consideramos en el mundo occidental. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por qué habrá sido eso? Ponle lógica a esto. Cuando hablamos de materia física, o sea, del estado sólido, generalmente es porque ya ha pasado, y pensemoslo con el agua, ha pasado el agua desde el estado gaseoso al líquido y luego pasa al estado sólido. Eso es lo que normalmente conocemos, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros empezamos de la parte sólida, luego líquida, luego gaseosa y luego el plasma. Pero los antiguos en Oriente lo consideraban al revés. Y voy a comentar probablemente algo que te va a sonar muy extraño y que puede que sea la primera vez que lo escuches. Para los alquimistas, los chamanes y los magos de la antigüedad de Oriente, siempre estaba el plasma primero. Y uno se pregunta ¿por qué? Ponle un poquito de cabeza. Ese era el primer estado o el estado previo a la materia antes de tomar alguna de las tres formas conocidas que nos han enseñado. Y ellos, estos magos, estos chamanes y estas personas alquimistas enseñaban y sabían que era en ese momento cuando podían interactuar, entre comillas, con esta energía para así darle instrucciones usando la intención alineada y enfocada con armonía para llenar o modelar lo que tendría más tarde la forma física en este plano. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Marce, me estás diciendo que en este momento que estamos hablando de una tormenta solar, el sol suelta plasma y que ese plasma llega a la Tierra y como yo tengo un campo electromagnético, yo puedo dirigir ese plasma para crear realidad ¿verdad? Sí, eso fue lo que te acabé de decir. ¿Cómo te quedó el ojo? Y es por esto que las fluctuaciones en el campo electromagnético de la Tierra causadas por el plasma solar pueden afectar la mente humana y las emociones e incluso pueden influir en la percepción de la realidad o en los estados de conciencia. Esta fue una experiencia que yo tuve este fin de semana muy interesante. A ver, ¿fue el fin de semana? A ver, yo pienso. Sí, fue el fin de semana. Resulta que me han dado por este fin de semana en los últimos cinco días una necesidad más grande de meditar y me sentí a meditar y en cuestión de unos diez minutos logré llegar a un estado meditativo en el cual yo sentía las ondas de energía subiendo a través de mi cuerpo desde la parte, desde el segundo chakra, que me pareció interesante que no fue el primero sino desde el segundo chakra hacia arriba. No sentí de arriba hacia abajo. Sentí como si una onda me hubiera doblado hacia adelante y hacia atrás y esto fue increíble. Nunca lo había sentido así. Y luego comencé a mirar y me di cuenta que estábamos en tormenta solar. Entonces yo te pregunto, ¿tú hiciste alguna práctica meditativa, alguna práctica de chamanismo, algo así y sentiste algo diferente? Porque las distintas tradiciones místicas sabían esto. Podemos observar en la figura por ejemplo cuando uno va al antiguo Egipto y ve al dios del sol que era Ra que típicamente la representaban como un hombre con cabeza de halcón con un disco solar rojo en la cabeza. Y es porque ellos sabían que el sol es el que nos da esa capacidad también a través de su energía y de estas tormentas del plasma la capacidad de manipular y crear lo que deseamos. Aquí es hora de aprovechar cada vez que haya tormentas solares porque el plasma solar llega en oleadas debido a una tormenta geomagnética o G5 que fue como la que se está generando o se generó en este momento. Todavía no saben si estas tormentas van a terminar y se dice que pueden llegar tormentas todavía más que nosotros podemos aprovechar. Bueno, ellos no dicen que esto causa ningún cambio en el ser humano ni en la conciencia pero yo remontándome a lo que he escuchado y a lo que he leído en la antigüedad podría decir que sí. Recuerda esto. Nosotros los humanos también somos una unidad magnética y eléctrica. A ver, tu sistema nervioso tus campos de energía son extremadamente receptivos a las energías e influencias magnéticas que existen alrededor tuyo. Tú lo puedes sentir cuando vas a un espacio donde hay mucha gente o donde se está dando una película de miedo. ¿Tú qué sientes? Ah, sí, siento miedo pero si has sido una persona que se conecta con su campo electromagnético y con sus emociones te vas a dar cuenta que eso te influencia de alguna manera y te baja la vibra o te cambia la vibra. Así que las tormentas solares no son una excepción. Es por eso que las tormentas solares se dice que pueden actuar como un catalizador alquímico y desencadenar cambios dentro de tu red energética humana. Ahora yo te invito a observarte y si eres sensible a la energía puedes estar sintiendo cambios y movimientos dentro de tu cuerpo y dentro de tu conciencia sobre todo en este momento en que se acaban de dar las tormentas solares y que recuerda que pueden que lleguen más. Se dice que cada tormenta solar tiene un potencial de traer más luz a los campos energéticos de tu cuerpo. ¿Te acuerdas que nosotros tenemos meridianos, nadis que son puntos de energía, tenemos chakras que no son solo los siete que tenemos en nuestro cuerpo los ocho normales sino que tenemos muchos más. Estos son centros de energía. Si has estado trabajando en un camino de descubrimiento interior o de alquimia como es nuestra comunidad y has aumentado tu frecuencia con prácticas probablemente que sean yoga, meditación, mindfulness, estarás sintiendo los efectos de estos vientos solares con mayor claridad. Por eso es que a medida que la frecuencia de la tierra aumenta con el tiempo cada vez más personas se vuelven más conscientes de su naturaleza multidimensional. Ahora como dato interesante te cuento que ese plasma que cambia de forma con el tiempo ¿sabías que era la única materia existente en el primer microsegundo cuando pasó el Big Bang? Eso es lo que se dice y luego se diluyó en la gran explosión inicial pero este plasma incluía los componentes básicos de la materia y se dice que fue el punto de partida para todo el universo físico que conocemos esto se supo a través de una investigación que realizó el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhagen y que ha dado mucho de qué hablar y los primeros indicios de cómo fueron los primeros instantes del universo entonces no me parece extraño que este plasma que estuvo presente en los primerísimos mini microsegundos del Big Bang y luego desaparece en la expansión generada por esta explosión tan grande que dio origen al universo tenga ese poder de crear realidad cuando llega hacia nosotros si sabemos que esa era la única materia existente durante ese primer microsegundo esto quiere decir que fue mutando y separándose hasta producir lo que nosotros conocemos ahora como esos núcleos atómicos y las partículas que ya vienen conformando los diferentes estados de la materia algo que me parece importante decir acá es que obviamente el plasma no se veía de la misma manera en la antigüedad como se ve en este momento sin embargo hay cosas que para mí son similares y recuerda que yo no soy científica el hecho de que ahora se sabe y se ha comprobado que tenemos un campo electromagnético como un toroide y que si uno mira en la antigüedad ellos ya lo sabían en india y en china y que existe el chi que es esa energía vital que va a través de nuestro cuerpo y que hayamos tenido experiencias de haber por ejemplo manipulado la energía a través de un ejercicio de qigong y haber mejorado como sucedió a mí el cuello por ejemplo simplemente con respirar y hacer ciertos movimientos o que uno vaya a acupuntura y que alguna dolencia se vaya porque se trabaja en el cuerpo etéreo nos tiene que hacer de alguna manera pensar o tratar de entender un poco más cuál es esta maravilla del misterio del universo y el hecho de que en este momento científicamente con los medios de la digamos de la parte científica moderna no se haya comprobado no quiere decir que no exista como tampoco quiere decir que sí exista todavía no hemos llegado allá y es por una razón que yo te quiero dejar a ti en este momento muy a flor de piel y es que la ciencia siempre va por detrás de todos los conceptos metafísicos y de los conceptos que muchas veces son muy conocidos en el Antiguo Oriente aquí antes de terminar quiero comentar algo interesante que leí en New Scientist bueno era un excerpt o un pedacito sacado de la revista New Scientist que hablaba de la pregunta que surge y es que si las tormentas geomagnéticas tienen un efecto sobre los humanos y según la revista New Scientist las tormentas solares pueden alterar los campos magnéticos que existen alrededor de los seres humanos y precisamente eso era lo que veníamos hablando del toroide y estas alteraciones pueden producir efectos a nivel físico celular y en el sistema nervioso central y nosotros ya sabemos qué pasa con el sistema nervioso central este es nuestro principal medio de comunicación con el mundo que no vemos y para crear muchas veces realidad lo que se traduce entonces como leves mareos cansancio y dolores de cabeza y yo te cuento que durante esta semana pasada bueno no la semana pasada el lunes y el fin de semana que hice meditación sí sentí la diferencia y el lunes tuve dolor de cabeza coincidencia no lo sé pero como siempre yo te invito a que te observes así que no me extrañaría que estas ráfagas de energía y que son el plasma antes de ser creado y transformado en materia sólida líquida o gaseosa tenga esa posibilidad cuando llegue a nosotros te dejo el interrogante yo sé que es algo muy grande lo que quise decir hoy pero a mí me encanta que aquí abramos la mente a pensar y que no sea solamente lo probado científicamente que nos abra la visión y la manera de integrar la espiritualidad en nuestra vida porque tú no has visto a Dios tú no has visto la energía suprema la has visto y como sabes que existe la puedes sentir y la puedes experimentar entonces abramos la mente para que tengas la oportunidad de tener este conocimiento genial que te puede ayudar a moldear la realidad ahora para terminar voy a responder una pregunta que me llegó de huellitas y dice hola Marcela buenas tardes mi nombre es Judy de Colombia y estoy interesada en el curso de intuición me gustaría saber cuándo lo tienes disponible les cuento que el programa de ocho semanas de la intuición estará de nuevo disponible para septiembre de este año así que únete a la familia de alquimia personal porque voy a hacer las preinscripciones antes de fijar la fecha para el programa así que tendrás la oportunidad de unirte si eso es lo que te está llamando una cosa que les quería decir es que si alguien ha tenido una experiencia cercana a la muerte por favor una ECM se contacte conmigo a través de hola arroba alquimia personal punto com si le interesaría contar su experiencia cercana a la muerte cuándo la vivió y cómo la experimentó que me encantaría traer esta persona al podcast y si saben de alguien pues cuéntenme para poder ampliar todavía más esta mente que muchas veces no se cree las cosas hemos llegado al final de este episodio y nos vemos la próxima semana de este episodio y nos vemos la próxima semana